Música Hay momentos en la vida de un músico en que uno se acuerda de por qué se dedica a esta profesión. Para mí ha sido absolutamente renovador visitar Magallanes porque su naturaleza, la fuerza del paisaje, la amabilidad de la gente son todos hechos que te inspiran y que influencian tu trabajo. Música Me parece maravilloso que el Consejo Nacional de la Cultura también se esté preocupando de acercar este tipo de obras maravillosas a todos los rincones de Chile. Viviendo en Cerro Castillo las posibilidades se limitan, así que ojalá el Consejo de la Cultura siga teniéndonos en cuenta. Es una región muy aislada, pero no por eso menos interesada en este tipo de actividades. La verdad que para nuestra comuna es un honor tener la orquesta, agradezco a Cultura y yo creo que es una de las formas como hemos trabajado también la cultura en nuestra comuna. El descentralizar estas cosas tan importantes en el encontrarnos con esta orquesta hoy día acá ha sido maravilloso. Música Nosotros vinimos hace 20 años con el maestro Rosa y fue como muy rápido. No alcanzamos a disfrutar la zona y en esta gira sí, haber compartido con los niños, haber hecho un taller con los chiquititos de Puerto Natales, me dejó como bien para adentro. Y fue una grata experiencia porque hay potencial. Música La sensación hay que vivirla, no se puede contar, no se puede describir, hay que disfrutarla, hay que palparla y hay que impregnarse nomás. Dejar que el ritmo, que la música, que la melodía, que las notas lo lleven a uno y disfrutarlo. Agradecer al Consejo de la Cultura que hace posible, no es cierto, por mandato de la Presidenta, esta posibilidad para la gente. Ver este gimnasio lleno, ver a la comunidad muy atenta, muy impresionada con este gran espectáculo, la verdad, que son espectáculos que no siempre se dan acá en Puerto Natales. Simplemente un millón de gracias por todo este esfuerzo de poder hacer llegar este espectáculo acá en Puerto Natales. Con mi guagua es la primera vez, así que no muy bonito, muy emocionante. Y ahora mismo él quería ver los violines, así que eso estábamos esperando. No muy bonito, gracias. Música El haber venido acá hasta Magallanes con la orquesta implica dos temas bien importantes. Uno es que ha sido la gira más austral, la más distante que se ha realizado. Y por otro lado, ha significado un esfuerzo valioso de poder mover a más de 40 personas con traslados, hotelería, alimentación, pasajes, talleres en las mañanas. Mucha logística, la cual ha resultado de primer nivel. Música Encuentro que la orquesta hace un trabajo maravilloso. Compartiendo la música, llegando a los lugares más recónditos del país y conociendo gente maravillosa. Unos paisajes pero preciosos. Una conexión con la naturaleza. Esto sirve mucho musicalmente para nosotros porque nos une igual como grupo. Y la juventud está presente en esta orquesta. Música Muy emocionado, muy emocionado de estar cerca de la orquesta y ver el trabajo, el sonido, es maravilloso. Quedé maravillado y muy agradecido de haber tenido esta oportunidad de asistir a este evento. 23 años para que vuelva la orquesta cámara es una eternidad. Así que la verdad es que nosotros el año pasado cuando armamos la gira, una de las cosas que exigimos es que esa gira fueran desde Arica hasta Punta Arena, tanto con la orquesta cámara como con el Bafona. Y eso es lo que estamos cumpliendo. Todos los ciudadanos, sea donde sea en el territorio que vivan, puedan acceder a los bienes y servicios culturales más extraordinarios que tenemos a nivel nacional. Música Se cumple el objetivo que nos ha mandatado la presidenta Michelle Bachelet de justamente descentralizar el arte, la cultura, los bienes culturales y artísticos de excelencia en este caso como lo es la Orquesta de Cámara de Chile. Así que un abrazo para todos los que protagonizaron, a los técnicos, los funcionarios, todos los que estuvieron también detrás en este arduo trabajo y que completó cuatro días de gira de máximo nivel. Música ¿Saben qué? A todo el público de Magallanes y tengo que daros las gracias por cómo nos han recibido y por el cariño, el calor que ha habido en cada uno de los conciertos y os animo a que esto sea el inicio de una gran aventura porque la aventura del descubrimiento del sonido yo estoy convencido que es curativo para el alma del ser humano. Muchísimas gracias. Música Música Música